Cambios en la conducción de bomberos voluntarios, que tuvo un año muy complejo. No solamente por la demanda de la cantidad de incendios, de siniestros, cada vez más complejos, sino por lo que implica poder financiar a una estructura como bomberos en una ciudad que ha crecido en altura, que tiene más dificultades cada vez en siniestros forestales, que tiene rutas nacionales que la rodean. Es mucha la demanda, Meche, ¿no? Claro, porque no solamente Río Cuarto, sino también es la región que necesita de los bomberos. Y como vos decís, hace años que me venimos hablando de bomberos y la ayuda que necesita, pero tuvo un año realmente especial, sobre todo por esta necesidad de más dinero, para equipamiento, para el trabajo que vos decís que cada vez es más arduo. Bueno, bomberos voluntarios, que ahora tiene un nuevo presidente. Así es, y por eso lo vamos a saludar a David Tonelo. David, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Muy buenos días. ¿Qué bomberos recibe? No, hoy, después de dos o tres años realmente de una situación financiera cuciante con esta tasa, que es un problema el bolsillo de los recuartenses, porque hay que decirlo, es un nuevo impuesto y un castigo más a la población, si se quiere decir. Hoy bomberos, medianamente sus finanzas para el día a día, bueno, estaría cubierto, algo que no es menor, debido a la importancia que tiene bomberos. Hoy bomberos tienen alrededor de 200 salidas por mes, en distintos accidentes o incendios, o distintos problemas que tiene la sociedad. Bueno, que la situación financiera del día a día se haya cumplimentado o medianamente solventado, hace poder pensar en ahora las herramientas, en los trajes estructurales que necesitan los bomberos, en los camiones que necesitamos, que tienen que tener mayor agilidad, mayor autonomía o mayor resistencia, y también, sin duda, terminar ese destacamento. ¿Y es posible terminarlo? Bueno, creo que hay que hacer un gran esfuerzo para terminarlo, y como sociedad creo que tenemos que ver la necesidad. Hoy estamos metidos en el centro, y ante un accidente, tener que salir en un horario pico o en un horario de mucha movilidad de autos, realmente con los autobombas desde el centro, hace que por ahí lleguemos un poco más tarde de lo que podríamos llegar, teniendo la salida directamente a la ruta. David, vos vas a ocupar el lugar que tenía Darío Monetti en Bomberos Voluntarios, ¿vas a hacer la continuidad de su gestión? Es sin duda la continuidad, somos las mismas personas con los mismos objetivos, es nada más un cambio de roles. De nombres. Y bueno, sin dudas, esperar poder darle a la sociedad y a nuestros bomberos la mejor estructura para que puedan cumplir con su trabajo. ¿Qué está faltando para que el destacamento de Banda Norte se termine? Estamos a la mitad de la construcción, faltan las puertas, que no es menor, son unas puertas realmente importantes para que las autobombas puedan entrar y salir, y toda la parte de interiores y revestimiento del lugar para que estén los bomberos, ¿no? Falta bastante, yo podría decir que estamos a la mitad. A la mitad. ¿En qué otro tema vas a hacer, Foco? Capacitación de bomberos, ¿es necesario? Bueno, más allá de lo que voy a hacer en los equipos. Bueno, sin duda es que la capacitación es algo que se está haciendo y sí puedo garantizar que nuestros bomberos son de los mejores capacitados de la provincia y del país, realmente tienen una capacitación importante. No hay dudas que es tratar de terminar o por lo menos avanzar en ese destacamento Banda Norte y terminar también toda la parte de trajes estructurales. Hoy los trajes estructurales salen alrededor de 6.000, 6.500 euros con un vencimiento que a los 5 o 6 años no sirven más. Hay que ir renovándolos constantemente. Es un traje especial que se va venciendo y necesitamos que los bomberos estén realmente protegidos. David, ¿alcanza entonces para esa dimensión de los bomberos que ustedes se imaginan lo que aporta bomberos? ¿Qué pasó con esa gestión ante la provincia? Bueno, la gestión ante la provincia quedó ahí, se necesita la decisión política de la distribución de los fondos. O sea, nosotros no estamos en contra de la plata que reciben los distintos cuarteles de los pueblos, pero sí no puede ser que Río Cuarto reciba la misma cantidad que cualquier cuartel de un pueblo, cuando a lo mejor el cuartel ese no tiene ninguna salida con las 200 salidas nuestras. Es realmente distinto y tenemos el mismo tratamiento. Bueno, entendemos que nuestros políticos, el intendente, nuestros legisladores y el gobernador se tendrán que poner a tomar decisiones en serio. ¿Y por qué no cree que eso se ha logrado? Porque lo que pareció llegar a partir de esta tasa y demás fue un acuerdo político con, digamos, fallaron los interlocutores, no está entre las prioridades lo que puede suceder con bomberos. No, no, esto sí, el municipio realmente ha tomado la aposta, ha visto la necesidad de bomberos, de tener un cuerpo de bomberos activos, un cuerpo de bomberos capacitados, un cuerpo de bomberos que pueda reaccionar rápido ante un siniestro. El tema de la provincia es que baja los fondos a la Federación de Bomberos y la Federación de Bomberos es la que decide cómo se distribuyen los fondos. Y los fondos se distribuyen por igualdad de condiciones a todos los cuarteles de bomberos. Bueno, es ahí donde tenemos que trabajar y es ahí donde tenemos la traba que no podemos destrabar la situación o el conflicto, si quiere decir. ¿Se puede avanzar en un sistema rentado de bomberos como ocurre en Córdoba, por ejemplo? Bueno, nosotros hoy tenemos, son ocho de nuestros bomberos rentados, de a poquito estamos tratando, pero volvemos a lo mismo, para que sean rentados necesitamos un financiamiento porque pagan el sueldo a fin de mes. Hoy es un problema si vamos a tener, por ejemplo, hoy son 70 los bomberos voluntarios. No digo tener los 70, pero si vamos a tener 40 o 30, es un número a fin de mes. Bueno, es una decisión política que la tienen que tomar y tenemos que tomar a lo mejor como ciudadanía qué es lo que queremos de bomberos, qué es lo que necesitamos y hasta dónde queremos llegar. David, queremos agradecerte mucho. Después de la rural, un enorme desafío también el que se genera, pero me imagino que también muy gratificante por todo lo que implica el reconocimiento para nuestros bomberos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la ocupación, la preocupación y sin ningún lugar a dudas, Bomberos es una entidad muy prestigiosa en Río Cuarto. Los chicos, y hablo por los bomberos, por el cuerpo activo, realmente tienen una necesidad. Quería aclarar una cosa, donde las personas comunes en un siniestro quieren salir, ellos quieren entrar. Y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias para poder protegerlos y que estén realmente con las herramientas necesarias a la hora de encarar un siniestro. Claro que sí. Muchísimas gracias, David. David Tonelo, presidente de Bomberos.